Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de medicina y algo más podcast y tenemos nuevamente de invitado el doctor José Manuel Martínez Manzano. Bienvenido José Manuel. Para recordarles, José Manuel es médico venezolano, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Él fue Research Fellow en Harvard Medical School en Boston, en el Departamento de Medicina. También fue Research Fellow en el Servicio de Medicina Crítica y Pulmonar del Birmingham and Women Hospital de Boston. Y actualmente está haciendo su residencia en medicina interna en el Einstein Medical Center de Filadelfia en los Estados Unidos. Bienvenido José Manuel. Un placer como siempre Alejandro. Gracias por invitarme de nuevo. Bueno, tenemos un tema interesante hoy y este es un tema que lo hacemos José Manuel y yo para para que las personas tengan tomen conciencia de lo que significa la obesidad. Y el tema de hoy es la obesidad como factor de riesgo. Ok. Entonces la primera pregunta es, José Manuel, qué es la obesidad y cómo se define. Sí. Mira Alejandro, la obesidad tiene varias definiciones y depende de la fuente de la sociedad que la defina. Ok. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como el exceso de la acumulación normal de grasas que genera enfermedad. Ok. Una definición similar, pero por parte del CDC, que es el Centro de Prevención y Control de Enfermedades aquí de Estados Unidos, define la obesidad como el peso que es considerado más alto de lo normal y que básicamente se describe como puede ser obesidad o sobrepeso. Ok. La obesidad es una enfermedad crónica y bueno, es considerada una pandemia actualmente. Ok. Ahora, ¿cómo se determina, cómo determinan ustedes los médicos que una persona es obesa? Sí. Mira, usualmente para definir la obesidad utilizamos el índice de masa corporal. Ok. Este, básicamente, utilizando el índice de masa corporal, nosotros definimos un índice de masa corporal normal cuando es menor de 25, entre 18 y 25. Menor a 18 es básicamente malnutrición, entre 18 y 25 es normal. En 35 y 30 es sobrepeso y más de 30 es obesidad. El cálculo del índice de masa corporal básicamente es el peso del paciente en kilogramos dividido entre la talla en centímetros al cuadrado. Ok. Ahora, para seguir en el tema, una cosa para aclarar. ¿Qué es un factor de riesgo? Para que los que nos escuchan y nos ven sepan de qué se trata esto de que la obesidad como factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Sí. Mira, es importante, digamos, como explicar que hay factores de riesgo que generan obesidad y la obesidad, a su vez, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades. Ok. Hay ciertas, por ejemplo, enfermedades o características demográficas de los pacientes que los hacen susceptibles a ser obesos. Ok. Por ejemplo, las personas de bajos recursos, las personas que no han tenido buena educación, las personas que sufren de ciertas enfermedades, por ejemplo, pushing o hipotiroidismo, son personas que están en riesgo de ser obesos. Ok. Al mismo tiempo, la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar múltiples enfermedades. Es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, un factor de riesgo de cáncer, de absolutamente muchísimas, muchísimas enfermedades. Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo independiente de mortalidad. Independientemente de que el paciente no tenga ningún otro tipo de complicación relacionada a la obesidad, esos pacientes o los pacientes obesos están en mayor riesgo que una persona normal de simplemente morir. Ok. Ahora fíjate. Hay factores de riesgo que son modificables y no modificables. ¿En qué categoría cae la obesidad? Y explícanos qué son los modificables y los no modificables. Sí. Mira, la obesidad es un factor de riesgo modificable. Es un factor de riesgo prevenible. Básicamente, los factores de riesgo los clasificamos como modificables o no modificables. Dependiendo si podemos, con la conducta o con tratamientos o con, digamos, intervenciones médicas, podemos tratarla. La obesidad debería ser idealmente prevenida y no tratada. Pero actualmente, aparte de prevenirla, también podemos tratarla. Hay diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos también para la obesidad que podemos hablar más adelante. Ok. Y para aclarar que los no modificables son, por ejemplo, la edad. Si, por ejemplo, una patología, un problema médico es más frecuente en los adultos mayores de 50 años y yo tengo 60, pues yo no puedo modificar ni echar atrás mi edad. O si es, por ejemplo, hay una carga genética o un antecedente familiar, pues yo no puedo. O si, por ejemplo, el problema es más frecuente en la raza blanca, yo no puedo dejar de ser blanco. Entonces no es un factor de riesgo que yo puedo modificar. No puedo modificar mi estructura genética, no puedo modificar mi edad, mi raza, ni a la etnia que yo pertenezco. Pero sí puedo modificar, como tú dices, la obesidad a través de una actividad física, una dieta saludable y, por supuesto, también la obesidad tiene factores genéticos que son no modificables, ¿no? Como tú dijiste. Un poquito para aclarar la parte, ¿por qué la gente de bajos recursos y la gente con bajo nivel de educación tiene más riesgo? Simplemente porque son pobres o porque no tienen, o porque no se educaron, pero ¿qué trae eso como consecuencia? ¿Por qué las hace tener mayor riesgo a la obesidad? Sí. Mira, te voy a dar básicamente una estadística que ha de, por raza, por ejemplo, los afroamericanos, el 50% de los afroamericanos son obesos, seguido por los hispanos que son 45.6% y los blancos 41% y los asiáticos finalmente 16%. Imagínate que, básicamente, por raza, y la raza también está ligada al, básicamente, el estatus socioeconómico de los pacientes. Hombres y mujeres que hayan ido a la universidad tienen menor prevalencia de obesidad. Es decir, simplemente el hecho de la educación, ¿ok? Y el hecho de conocer la enfermedad, conocer que la obesidad es una enfermedad, está relacionado al, bueno, en esas personas educadas a no ser obesas. Básicamente, entonces, es muy importante el tema de la educación. Hay muchos problemas de disparidad con el tema de la obesidad. Y un tema importante, José Manuel, es que, o un punto importante, mejor dicho, es que la relación que hay con respecto a la raza y al estatus socioeconómico es que, como bien sabemos acá, esas, los afroamericanos y los latinos son, digamos, en las fuerzas de trabajo los que reciben un salario, menor salario que el resto de la población. ¿Qué es lo que pasa? Pues ellos recurren a los alimentos o al, o a los alimentos más económicos, que son las, las comidas rápidas, que son, que tienen un alto contenido en grasa, bebidas azucaradas, y por el mismo hecho que tú dices, como no, no, no tienen una suficiente información, ¿verdad? Porque el problema ahí también es información, no tienen el acceso a la información, y a veces no tienen acceso a los servicios médicos adecuados, eso los hace estar en riesgo. Entonces, eso es lo importante de, de, de tener en cuenta y, y aquí se ve mucho. Ahora bien, eh, la obesidad, vamos a ir enumerando, eh, uno a uno para que las personas entiendan la dimensión de qué, de qué enfermedades la obesidad es factor de riesgo. Vamos a empezar por las enfermedades y luego vamos a seguir con cáncer, para que las personas que están oyendo el podcast entiendan cómo la obesidad participa y forma parte del factor de riesgo. Claro, no es el único factor de riesgo, pero si podemos eliminar uno de ellos y seguir eliminando sucesivamente otro, eh, vamos a, vamos a disminuir la posibilidad de tener y de padecer esa enfermedad. ¿De qué, de qué enfermedades la obesidad puede ser factor de riesgo? Sí, mira, la, la obesidad es un factor de riesgo de múltiples enfermedades, como tú dijiste, incluyendo, eh, la diabetes, eh, la diabetes está, este, ser muy cercana, eh, ligada a, básicamente, a la, a la obesidad y la razón por la cual es porque, eh, eh, usualmente el tejido muscular y el tejido adiposo son los tejidos del cuerpo que son, este, dependientes de insulina y, básicamente, al, la persona ser obesa, tener más tejido adiposo, es decir, tener más grasa, básicamente necesita más insulina, ¿ok? Eso genera un estado de resistencia a la insulina, que al final, eh, genera, eh, básicamente, este, diabetes en los pacientes que son obesos, eh, al mismo tiempo, también, esa resistencia a la insulina en la menor cantidad de insulina, la insulina es una hormona anabólica, que también trae como consecuencia que los pacientes ganan peso. Eh, síndrome metabólico, eh, síndrome metabólico, hipertensión arterial, este, hiperlipidemia, eh, riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, este, eh, eh, strokes, eh, ACEV, accidentes cerebrovasculares, ¿ok? Eh, apnea del sueño, es muy frecuente aquí en Estados Unidos, eh, los problemas del sueño ¿no? ¿no? Ligados al, 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 a la obesidad, eh, muchísimos pacientes que llevo a mi práctica diaria tienen que utilizar este, 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 si, pap, le decimos aquí, ¿no? Que son las, eh, máquinas de, eh, presión positiva para que los pacientes, eh, puedan, eh, respirar en la noche. Eh, problemas hepáticos, este, este, muerte súbita, aumento de riesgo de, este, este, trombosis genosa profunda, cáncer, como vamos a hablar más adelante, trastornos emocionales, depresión, aislamiento, ansiedad. Es decir, está relacionado a muchos tipos de enfermedades. Sí, y además de eso, problemas de tipo osteomuscular, porque también tienen problemas de tipo óseo, ¿verdad? Muchos de ellos tienen osteoartritis, problemas de enfermedades ortopédicas por el peso, problemas en las rodillas, articulaciones, porque ese peso de más en las rodillas, en las articulaciones, en los tobillos, pues no es lo normal que es para lo que esas articulaciones fueron diseñadas y luego eso al final va a producir deterioro de esas articulaciones y posteriormente pues enfermedades osteoarticulares. Pero también, José Manuel, es importante hablar sobre que la obesidad en sí misma trae trastornos emocionales. Sí, como lo mencioné, la obesidad está relacionada a la depresión, por ejemplo, y bueno, uno de los problemas es que prácticamente la mayoría de los medicamentos para tratar la depresión traen como consecuencia aumento de peso también. Está relacionado a la ansiedad, problemas de suicidio también, es un problema. Y después también trae problemas de percepción de, desde el punto de vista corporal, la persona se siente mal, no está bien con su obesidad. También trae problemas de desempeño en el trabajo, en desempeños académicos, también puede tener. ¿Y qué pasa con la obesidad y embarazo, José Manuel? Sí, mira, la obesidad en el embarazo aumenta el riesgo de esas pacientes embarazadas a desarrollar la diabetes gestacional. Bueno, incluso los pacientes obesos antes del embarazo pueden ya tener diabetes, pero aquellos que no son diabéticos pueden desarrollar diabetes durante el embarazo. Están la diabetes, ya hablamos que la obesidad está relacionada a la presión arterial elevada, hipertensión arterial y en el embarazo puede cursar con un tipo de hipertensión específico que se llama preeclampsia. Además, por la anatomía, lo difícil, básicamente, que se vuelve la anatomía en esos pacientes que son obesos, trae como consecuencia que comúnmente no pueden tener partos normales y tienen que tener cesáreas para resolver el embarazo. Igual, cesáreas complicadas y por lo mismo, por la anatomía difícil de esos pacientes. Así que es un problema grande. Entonces, fíjate que, como tú nos has dicho, la obesidad es un factor de riesgo para innumerables enfermedades, una gran cantidad de enfermedades. Por supuesto que no es la única responsable de ellas, pero sí nosotros vamos descartando uno a uno los factores de riesgo, los vamos controlando, vamos a tener menos posibilidad de sufrir de esas enfermedades. Por ejemplo, si se trata de hipertensión y mantengo una dieta o una alimentación saludable, no como exceso de sal, mi papá probablemente fue hipertenso, no puedo eliminar ese factor de riesgo, pero si además me cuido y controlo mi peso, me mantengo físicamente activo, voy a reducir la posibilidad de poder padecer de hipertensión arterial, a pesar de tener ese factor de riesgo no modificable, pero sí actúo sobre los modificables, como es la obesidad, puedo ir acumulando puntos a favor, ¿verdad? Es como eso. Ahora, con respecto al cáncer, porque me llamó la atención cuando estábamos preparando el podcast de la cantidad de cáncer en los cuales la obesidad está implicada como factor de riesgo, es increíble, ¿no? Sí, el cáncer está relacionado, la obesidad está relacionada a múltiples tipos de cáncer. De hecho, se estima que aproximadamente el 40% de todos los cánceres está relacionado a la obesidad. Hay una hipótesis que básicamente dice que los pacientes que desarrollan prediabetes y diabetes están básicamente viendo al mismo camino de desarrollar cáncer. Hay muchas razones por las cuales la obesidad está relacionada al cáncer. Hay varias hipótesis. Está la hipótesis metabólica por el aumento de los niveles de estrógeno, por ejemplo, y el desarrollo de cáncer de mama. Está también la hipótesis de que básicamente la obesidad es un estado proinflamatorio crónico que trae también como consecuencia el desarrollo de cáncer por el estado de inflamación y la producción de citoquinas y factores de crecimiento. Está también la hipótesis de que, como les expliqué anteriormente, la obesidad trae como consecuencia un estado de resistencia a la insulina, el aumento de la producción de insulina es factor de crecimiento que también aumentan el crecimiento y son el crecimiento de cáncer. Básicamente son factores torocancerígenos. Pero hay muchísimas razones por las cuales la obesidad está fisiopatológicamente relacionada al cáncer. ¿Y tú no puedes enumerar algunos tipos de cáncer que sean los más frecuentes relacionados a obesidad? Sí, seguro. Mira, tenemos por acá que, por ejemplo, el meningioma, que es un tipo de cáncer en el cerebro, está relacionado, el 50% de los pacientes son obesos. Adenocarcinoma de esófago, el doble de riesgo con una persona no obesa. Cáncer de tiroides 10%, cáncer de mama del 20-40% de los pacientes son obesos. Cáncer de hígado, vesícula, riñón, estómago, páncreas, cono y recto. Cáncer de ovario, mieloma múltiple. Básicamente todos esos tipos de cáncer están relacionados a la obesidad. Ok, ahora bien, la pregunta es, si voy con mi proveedor médico, mi proveedor de salud, mi médico, y me someto a un régimen terapéutico, ¿verdad? O un régimen de prevención, y si ya soy obeso y reduzco mi nivel de peso y ya no soy considerado como obeso, ¿con eso puedo lograr disminuir el peso de la obesidad como factor de riesgo para estas patologías? Sí, por supuesto. Es un factor de riesgo modificable, y al modificarlo, es decir, a la persona dejar de, digamos, dejar de ser obesa y volver a una condición física ideal, los riesgos también cambian, y el paciente deja de estar en riesgo de padecer de sus complicaciones. Por aquí tenía una data interesante, déjame ver si la consigo. Que los, fíjate, los beneficios de la salud han sido reportados cuando los pacientes pierden hasta 5% de su peso corporal. Es decir, no es necesario, los cambios en los factores de riesgo no se ven solamente cuando el paciente tiene grandes cantidades de peso, sino solamente al disminuir el 5% del peso corporal se empiezan a ver los cambios y la disminución de los factores de riesgo. Evidentemente, cuando hablamos de obesidad, los pacientes a veces no tienen que perder 5% solamente de su peso, sino hasta el 30% o más. Pero es importante mencionar que a medida que el paciente empieza a disminuir de peso, los factores de riesgo se empiezan a modificar y el paciente empieza a estar en menos riesgo de tener esas complicaciones. A grandes rasgos, ¿el tratamiento de la obesidad qué implica? Sí, mira, lo más importante, tú lo mencionaste antes, son las intervenciones que están dirigidas a que el paciente cambie su estilo de vida. ¿Ok? Y de hecho, cuando lees las guidelines del tratamiento de la diabetes o del tratamiento de la hipertensión arterial, siempre la primera línea va a ser básicamente cambios en el estilo de vida. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Básicamente una dieta más sana, una dieta que sea rica en vegetales, rica en frutas, que sea baja en alimentos procesados, como tú dijiste, que sea rica en proteínas que vengan de carnes blancas y no de carnes rojas, y ese tipo de cosas, la dieta mediterránea, ¿no? También en aumento de la actividad física y esto es una discusión que yo tengo siempre con mis pacientes obesos porque básicamente tiene osteoartritis, como tú dijiste, enfermedades, problemas osteomusculares que les impiden hacer ejercicio, pero técnicamente lo que se establece es que todo paciente debería por lo menos realizar ejercicio por 30 minutos al día y al menos 5 veces a la semana de actividad física moderada. Eso básicamente significa que el paciente camine rápido y no pare por 30 minutos. No cuenta cuando los pacientes tienen que caminar por su trabajo, pero se paran, caminan 10 minutos, paran, empiezan de nuevo, eso no cuenta. Tienen que ser 30 minutos específicos de actividad física y que el paciente lo haga básicamente diario. Los pacientes que son capaces de realizar actividad física alta, no moderada, que pacientes obesos es rara vez, básicamente por semana pueden hacer hasta 75 minutos y es suficiente, es decir, de 150 minutos a 75 los que puedan hacer actividad más fuerte, pero como digo, rara vez. básicamente esos son los cambios para prevenir la obesidad. También cambios en el comportamiento, enseñar al paciente a comer, ¿no? Y eso es importante con el tipo de dieta que el paciente haga, porque a veces los pacientes hacen unas dietas súper agresivas, dejan de comer, pierden peso, pero lo ganan de nuevo. Entonces, lo importante no es hacer la dieta en la cual no comes nada, sino la dieta que básicamente que el paciente va a ser capaz de mantener en el largo, en el largo periodo de tiempo. esos son los básicamente los cambios del estilo de vida. ¿Hay más drogas? ¿Quieres que hable de eso también? Sí, hay algunos, se puede echar mano además de esa, digamos, ese es como como dicen aquí los steps, los escalones, el primero sería el cambio del estilo de vida. ¿Qué pasa si no es suficiente? Tengo, ustedes, tú puedes agregarle a un paciente tuyo después de eso una medicación. ¿Hay medicaciones para eso? Sí, por supuesto. Hay medicamentos que ayudan a los pacientes a perder peso. Es común que los pacientes que sean obesos tengan diabetes o tengan pre-diabetes. ¿Ok? Y en esos pacientes básicamente el medicamento de elección usualmente es la metformina que es un medicamento que es de primera línea para la diabetes y además está relacionado a la pérdida de peso. ¿Ok? Además de la metformina hay nuevos medicamentos para la diabetes que se están utilizando ahora cada vez más y más frecuentemente que son los efectivos análogos de las intretinas los GLT-1 aquí se llaman semaglutide y luraglutide son medicamentos nuevos y están asociados a la pérdida de peso. Básicamente esos dos medicamentos hay un medicamento que se ha utilizado clásicamente para la pérdida de peso que es el Orlistat que creo que se llama Senical en Venezuela que básicamente lo que trae como consecuencia es que el paciente tenga un estado de mala absorción y evacúe toda la grasa que come. Pero esos medicamentos son menos o en los listados menos potentes no tienen todos los beneficios que tienen los tratamientos de la diabetes la metformina los efectivos análogos de las intretinas. Y aparte de eso si tiene problemas de triglicerio o colesterol elevado hay que tratarlo y si a la vez hay hipertensión arterial o si tiene por ejemplo un síndrome metabólico que significa que tiene esa digamos elevación de la presión arterial también hay que tratarlo se supone que si baja de peso esos problemas adicionales deben mejorar porque están asociados al síndrome metabólico pues no y una vez que baja de peso esos se pueden controlar. Ahora bien ¿qué pasa si le das los medicamentos y ese paciente tiene lo que se llama una obesidad mórbida y a pesar de todo no puede bajar de peso? ¿Hay tratamientos? ¿Hay un tercer escalón para ello? Sí yo diría que hay un tercer y cuarto escalón el tercer escalón hay hay procedimientos básicamente endoscópicos que que son digamos el espacio anterior a la cirugía bariátrica que sería el último paso el último escalafón ¿no? los famosos balones gástricos por ejemplo que el gastroenterólogo básicamente por bien endoscópica coloca un balón en el estómago que ocupa simplemente espacio en el estómago y permite que el paciente alcance ese estado de saciedad antes de lo normal disminuir la cantidad de alimento que pueda almacenar el estómago ¿no? hay otros procedimientos también que yo nunca lo he visto pero básicamente es una gastrostomía y todo lo que el paciente coma sale a través de la gastrostomía me parece que por succión es un procedimiento que nunca he visto antes pero está descrito pero bueno el último escarafón y el más importante es la cirugía bariátrica la cirugía bariátrica es bastante frecuente aquí y bueno en todos lados realmente aquí específicamente en Estados Unidos simplemente con tener un índice de masa corporal mayor de 40 el paciente califica para su seguro médico para cirugía bariátrica usualmente los seguros quieren asegurarse de que el paciente haya recibido el tratamiento médico adecuado por una cierta cantidad de tiempo antes de cubrir la cirugía bariátrica lo cual tiene sentido y en los pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 35 y 40 es decir que todavía no alcanza el digamos el escalafón de obesidad severa cuando tienen digamos factores de riesgo o consecuencias de la obesidad demostrables también son candidatos para cirugía bariátrica aquí por ejemplo uno de los más comunes es cuando los pacientes tienen apnea obstructiva del sueño por ejemplo cuando tienen diabetes como consecuencia de la obesidad eso son comorbilidades que permitan los pacientes calificados para cirugía bariátrica cuando tienen esos índices de masa corporal entre 35 y 40 perfecto y ahora fíjate para finalizar como hablamos de que bueno por supuesto la prevención de la obesidad ya la hablaste que es lo que es el estilo de vida saludable por supuesto y para ponernos digamos en la actualidad para que las personas entiendan relación de la obesidad como factor de riesgo y COVID y la viruela del moro ¿cómo deben ser considerados los pacientes obesos en el contexto de estas dos nuevas enfermedades mira el carácter para lo que lo más interesante ahorita con el tema de la obesidad es el COVID los pacientes y nosotros lo vimos muchísimo nosotros en la pandemia el simple hecho de ser obeso trae como consecuencia de que el paciente esté predispuesto a que le dé COVID y que esté y no solamente COVID sino COVID severo hay un estudio interesante un meta análisis de 75 estudios que demostró que los individuos obesos tienen 46% mayor riesgo de ser COVID positivos 113% mayor riesgo de ser hospitalizados por COVID 74% de terminar una terapia intensiva y 48% mayor riesgo de morir por COVID esos son datos interesantes simplemente de hecho cuando el paciente entra a la terapia intensiva y el paciente es obeso y tiene COVID ya es un factor de riesgo muy importante a tomar en cuenta sobre todo cuando hay que tomar decisiones y hablar con los familiares de los pacientes una vez que los pacientes están intubados más o menos como un método de pronóstico igual con la influenza la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar la influenza y la influenza severa de hecho el solo hecho de ser obeso es un digamos es una de las enfermedades que básicamente tomamos en cuenta para darle prioridad a los pacientes a que tengan la vacuna de la influenza todos los años básicamente la vacuna de la influenza la recomendamos en todos los grupos etarios pero los pacientes obesos básicamente hacemos hincapié en la vacuna de la influenza igual que en la vacuna por ejemplo de neumococo en esos pacientes busqué información acerca de la obesidad y la viruela del mono no encontré mucha información de eso sin embargo lo que hemos visto más que todo actualmente con el virus de la viruela del mono es que es el 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 modo que se está viendo aquí en Estados Unidos ahora es que el grupo que está en mayor riesgo son los hombres que tengan básicamente sexo con hombres no es una enfermedad transmitida de transmisión sexual sin embargo pero el grupo etario de pacientes hombres sexo con hombres son los que están en mayor riesgo de padecer de esta enfermedad y para y para dejar y para salir de todo dejar claro no es una enfermedad que esté solamente sea estrictamente o de los pacientes bisexuales y homosexuales es una enfermedad que que para la cual todo el mundo está en riesgo solamente fue que empezó en ese en ese grupo verdad de en ese grupo de de la comunidad pero igualmente todos estamos en riesgo porque es una enfermedad que se tramite por contactos cercanos íntimos respiratorios incluso por fómites o que son lo que llamamos nosotros los objetos como paños objetos personales que hayan digamos tenido contacto con la piel del enfermo y luego nosotros tenemos contacto porque hay secreción pues de la producto de las pústulas entonces ojo con eso porque no si bien empezó en ese grupo de de la comunidad no es una enfermedad que sea una enfermedad exclusiva de ellos es una enfermedad para la cual todos estamos en riesgo y ciertamente el una cosa que se nos pasó era que el paciente obeso tiene una respuesta inmune comprometida y eso es el por qué es un considerado un grupo de riesgo para todo este tipo de enfermedades como son covid flu e incluso viruela del mono no es que el obeso se haga creadora que lo vacunen porque como bien sabemos no es una indicación para la vacuna pues hay otras indicaciones para la vacuna de la viruela del mono pero no así para covid y flu en los cuales un factor de riesgo porque su respuesta inmune está alterada un obeso un paciente obeso es un paciente con una respuesta inmune comprometida por lo tanto toda enfermedad infecciosa va a tener una digamos va a tener una evolución más tórpida y traer probablemente este compromiso un compromiso mayor en estos pacientes y probablemente lo va a hacer acreedora a ingresar a una unidad de cuidados intensivos como tú tú bien lo dijiste y fuiste testigo durante la pandemia de covid pues con los pacientes que tuviste es correcto entonces bueno no me queda más que agradecerte José Manuel y yo creo que es importante la reflexión final que te dejo para que la gente tenga en cuenta por qué hicimos este podcast cuál sería la reflexión final tuya en cuanto a la obesidad como factor de riesgo si mira la obesidad es un problema mundial es una pandemia es una enfermedad este prevenible y tratable de los pacientes que la tienen es una enfermedad que no se debe de pasar por alto y es igual o más importante que todas las otras enfermedades crónicas que los médicos internistas como yo este tratamos a diario en las consultas este a los pacientes que este obesos básicamente el básicamente les hago un llamado a que que no tengan miedo que es un problema que es tratable pero que busquen ayuda para con su médico para que básicamente los guíe por el camino adecuado ok bueno gracias José Manuel y por supuesto quedas invitado a un nuevo a una nueva entrega de medicina y algo más muchísimas gracias Alejandra un placer gracias y ¡Suscríbete!